Guadalajara, Jalisco, México, 30 de mayo de 2015, Guillermo Cienfuegos, Lagrimita, asegura que el TPJF les dio la razón al revocar la sentencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco que le negaba la candidatura independiente por Guadalajara. A través de un comunicado, el payaso se dice contento de la decisión y asegura que esto es una prueba de que los políticos ni el IEP se los detendrán. A cinco días de que el periodo de campañas electorales termine, asegura que van a ganar, pues tienen el respaldo de la gente. Somos los verdaderos ciudadanos y la gente confía en nosotros. Los tramposos hicieron que nos quedara poco tiempo por hacer campaña pero vamos a demostrar que nuestra candidatura es auténtica y cuenta con el respaldo de mucha gente, concluye. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, IEPC, tendrá que volver a imprimir las boletas para la elección de municipios en Guadalajara para incluir a Guillermo Cienfuegos, Lagrimita, lo que implicará un costo adicional de casi dos millones de pesos. Así es señores, literalmente la política en México es un circo, donde cualquier payaso puede ocupar un cargo público, desde exfutbolistas hasta artistas en decadencia o charlatanes naturistas.